Bueno, he sacado la taza del microondas y está hirviendo, entonces procedemos a echar una cucharadita tibia, ¿ves? de café solo en la infusión. Y también el rebote de gato como es volátil, las propiedades hay que taparlas. Una vez que se ha enfriado procedemos a colarlo bien con un embudo y un colador de tela para que no caigan partículas que luego pues claro nos van a caer en el ojo. Y mira, voilà, como dicen los franceses. Ahora ya está, a dejarlo enfriar. Mmmmm. 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 Mmmmm.